Buenos días, abogado. Oiga, sabemos que pues obviamente hasta este momento no paramos de hablar de inmigración precisamente en este día de elecciones, ¿no? Y lo que queríamos saber, este abogado, la importancia del voto latino principalmente. Es muy importante, como tú dices, Chilanga, salir a votar hoy. Hoy es el día de las elecciones y las urnas están abiertas hasta las 7 de la noche. Si tú llegas y te pones en línea antes de las 7, tienes derecho a votar, aunque la línea se tarde una hora, dos horas, estando en línea ya para las 7, te tienen que dar oportunidad para votar. También es muy importante saber que si tienes una persona en tu casa, un anciano, la abuela, el abuelo, una persona discapacitada que no puede caminar o no puede quedarse de pie por mucho tiempo para estar en línea, puedes pedir ayuda en las urnas de votación, dile a cualquier trabajador o al juez de la casilla que tienes un votante esperando en el carro y tienen que llevarle la boleta, tienen que llevarle la caja hasta el carro para que vote en su carro y la persona que lo acompaña entra a votar primero, se pasa al frente de la línea, vota y luego acompaña al trabajador de las elecciones a que vayan con el votante en su carro a votar. Ese es el derecho de todo votante, Chilanga y con él. ¡Wow! Abogado, y para la gente que de repente no está muy envuelta o empapada de lo que está pasando con la votación, ¿por qué es importante que nuestra gente salga a votar? ¿Qué es lo que está en juego? Es muy importante porque el presidente ya dijo que quiere cancelar la ciudadanía de todos los ciudadanos que nacieron en los Estados Unidos y al momento del nacimiento uno de los padres estaba en el país ilegalmente. Esto está protegido por la enmienda 14 a la Constitución, pero Trump dice que su abogado le dijo que el presidente tiene el poder de cambiar la Constitución y si el presidente te quita la ciudadanía, oye, pues ya estás en el país ilegalmente y te pueden deportar. Así que es muy importante que el Congreso, por ejemplo, si regresa a manos de los demócratas, pueden parar esto porque un cambio a la Constitución empieza con un proyecto de ley que se tiene que aprobar por 67% del Congreso y luego 75% de los estados y no con una pluma de Trump, como él piensa. Así que es muy, muy importante. También sabemos que el presidente está usando órdenes ejecutivas para cambiar muchas cosas. Por ejemplo, en 30 días entra un reglamento nuevo para que inmigración tome en cuenta si el solicitante, el inmigrante, se pueda convertir en carga pública por haber recibido asistencia, Medicare, ayuda de rentas de viviendas de la ciudad, el programa SNAP, para denegarles la residencia a los que están aplicando, cuando anteriormente estaba prohibido tomar eso en cuenta en una aplicación. No solamente eso, pero también el presidente quiere que si una persona aplica para la residencia o la ciudadanía y su aplicación es denegada, el gobierno lo tiene que poner en deportación. Ya no estarán cancelando o denegando la aplicación como antes lo hacían. Ahora no, ahora tienen que acompañar el aviso con una orden que se presenten ante un juez de inmigración. Todo, todo esto cambiaría si la gente sale a votar y le envía un mensaje muy fuerte al presidente. Y estamos en una época nueva. Por primera vez, Conejo y Chilanga, el estado de Texas va a enviar a dos latinas, mujeres hispanas al Congreso. Nunca jamás lo habían hecho. En Houston tenemos a la senadora Silvia García, que va a ganar su campaña para el Congreso. Y en el paso, la mujer que va a reemplazar a Beto O'Rourke es la juez del condado, Verónica Escobar. Quizás aquí en San Antonio, Gina Ortiz Jones le gane al congresista William Hurd, posiblemente tres latinas, pero de seguro dos latinas. Así que esto es histórico, es muy, muy importante. ¡Wow! Así es que es muy importante, mi gente, salir a votar. Hay que votar. Hoy es el día de elecciones, el último día para ejercer nuestro voto. Hemos visto un incremento de 200% o más del voto latino, porque los latinos casi no votan. Pero hemos visto que están votando doble o triple de lo que habían votado antes. El voto de los jóvenes también un incremento de 500%. ¡Wow! 500%, 25%, uno de cada cuatro de los votantes que ya votaron jamás habían votado en una elección de primaria. O sea que son votantes nuevos, jóvenes, latinos, y esto va a afectar mucho los resultados de las elecciones. Recuerden, tienen que llevar una tarjeta de identificación cuando vayan a votar con su registro de votante. Puede ser su licencia de DPS, su pasaporte americano o un ID del DPS. Eso es importante. Si no lo tienen, pueden firmar una declaración que no lo tienen y como quiera les pueden permitir votar. Ejercer su voto. Hasta las 7 de la noche hoy tenemos votación y tu empleador, por ley, tiene que dejarte salir temprano para que tú vayas a votar. ¡Qué óvole! Es el abogado J.A. García, abogado de neta como tus compas de la Zeta. Abogado, que tenga bonita mañana. Gracias por siempre estar conectados con nosotros, abogado, e informarnos de lo que está pasando en cuanto al tema de inmigración, abogado. Muchas gracias, cómo no. Conejo y chilanga, la Zeta.